Ante la grave crisis que afecta al sector salud en Boyacá por el no pago de cartera amorosa por parte de las EPS, directivos sindicales, trabajadores y usuarios marcharon en Sogamoso exigiendo al gobierno que adopte una pronta solución puesto que las EPS se encuentran al borde del colapso. Finalizada la marcha, el gobernador de Boyacá se reunió con el gremio con miras a buscar soluciones que aporten a esta problemática. La tarea es muy sencilla, es unirnos, trabajar en equipos para que las EPS, EPS como Comeba que de verdad son infames con Boyacá, pues respeten el departamento y le giren los recursos a tiempo, es decir, aquí lo único que estamos pidiendo es que las EPS le paguen lo que los hospitales han venido y las EPS han venido facturando, obviamente alrededor de ello hay que hacer un gran procedimiento y por eso el superintendente de salud estará aquí para una reunión con no solo el sistema de salud pública de Boyacá sino también con delegados de las EPS privadas para dar solución al tema. Yo que viví en Sogamoso sé que esta clínica, Laguito, Villa del Sol son clínicas que le prestan el servicio a los ciudadanos y que sostienen el servicio de salud para todos, así que esperamos darle respuesta a estas peticiones en el sentido de juntarnos y trabajar con los herentes, con las enfermeras, con los médicos, con las redes de veeduría y con todos los ciudadanos que entiendan que la salud debe ser un derecho y no un negocio. Es urgente que salgan soluciones, le hemos dicho al superintendente que la reunión es para eso, no es solo una visitica sino la idea es poder tener soluciones. Ese día espero tener un camino ya concreto para poder contarle a Sogamoso y a todo el departamento que hay unas soluciones y unos pasos concretos para resolver este problema tan grave que queda el departamento. Por su parte el secretario de salud departamental indicó La situación en estos momentos es muy preocupante, no solamente para el sector público sino también para el sector privado. La deuda de las EPS sigue creciendo, las malas prácticas de estas EPS para que no haya un flujo correcto de los recursos siguen campeando en estos momentos, tan es así que esta vez la protesta no fue por parte del sector público, la propuesta fue por parte del sector privado. Tenemos indicadas cuatro EPS que son las que en estos momentos reportan una cartera más grande, está Comeba, es muy preocupante el caso de Comeba, nueva EPS, Envisalud y Salud Vida. Necesitamos que nuestra red hospitalaria, tanto pública como privada, pues tengan flujo de caja para garantizar su operación corriente y no estar expuestos a lo que estamos expuestos en estos momentos es que van a cerrar por falta de insumos, no por falta de otra cosa o porque quieran, sino porque no hay dinero corriente en caja para comprar insumos. La comunidad sogamoseña espera que de la reunión sostenida con el superintendente de salud el 8 de noviembre se fijen compromisos que contribuyan a la solución de esta problemática que no solo aqueja a los boyacenses sino al resto del país.